Primera clase. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Rey de toda gloria, gracias queremos darte, amado Señor, porque tú eres bueno. Gracias quiero darte por la vida de estos jóvenes, Señor amado. Su último año, Señor, Dios de Israel en el colegio. Dios amado, tú nos has guardado, les has permitido, Señor, llegar hasta aquí. Que sus sueños, sus metas y sus anhelos, Señor amado, sean conforme a tu voluntad y que tú puedas ayudarlos a alcanzar. Dale fortaleza, sabiduría, sobre todo inteligencia también, Señor amado, porque ellos lo necesitan. Padre, gracias por sus vidas, por la vida de sus familias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos. Tenemos la asignatura de GTH, Gestión del Talento Humano. Y tiene que ver mucho con lo que es el talento. Pero antes de eso, vamos a hablar sobre las normas de convivencia que se deben llevar a cabo en cada una de las clases. Y la mía no debe ser la sección. Entonces, normas de convivencia. Número uno, vamos a buscar un espacio limpio y cómodo donde podamos trabajar mejor. Número dos, el alumno realizará las actividades y se le apoyará cuando sea necesario. Número tres, debe hacer preguntas sobre la actividad si no entiende o comprende algo. Cuatro, enviar las evidencias en el plazo acordado. Yo revisaré sus clases, sus actividades. Si son en vivo, en el momento que estamos en la clase, la trabajamos, termina la clase y usted la envía. Yo le daré un tiempo para que la pueda enviar. Dos, cuando se les envía casita, en la guía que les enviamos el año pasado, las revisaré los días lunes. Días lunes, no es de allí, usted va a enviarme sus tareas. Estamos esperando la habilitación de la plataforma porque después de esta semana y la próxima, solo es de diagnóstico, es decir, de repaso. Yo no tengo que hacer repaso porque esa materia es nueva para este año a ustedes. Entonces, de ahí, los lunes yo revisaré tareas y las actividades el mismo día. Y por último, bueno, ustedes no escriben nada en los grupos de WhatsApp. Entonces, nos vamos a ir a que tenemos que mantener el respeto. El respeto, que es uno de los valores más importantes hacia todas las personas, porque recuerden que ustedes están en casita. De pronto, se lanzan una palabra y no solo vayan a ofender a sus compañeros, sino el que está en su casita. Algún gesto inadecuado. Entonces, esta también es parte de nuestra norma de convivencia. Y ahora sí, vámonos directamente a lo que es la asignatura de GTH. GESIÓN DEL TALENTO HUMANO Y en esta imagen podemos apreciar que hay una lupa que señala a alguien. La lupa permite que puedas ver las cosas con amplitud, es decir, le da como una especie de zoom. A lo pequeñito lo haces grande. El talento es la habilidad que podemos tener cada uno de nosotros. Aún muchas veces, sin conocerlo, tenemos habilidades. Y eso es lo que está buscando la empresa en este momento. Más que una persona vaya a hacer tu trabajo, es que sea talentoso. Porque un talento vale más que mil conocimientos. ¿Por qué? Porque de pronto te contratan en una empresa para realizar una función y tú simplemente la haces. Me contrataron para eso y ahí está. El talento es el que conoce, busca ampliar su horizonte dentro de una empresa. Es decir, si a mí me contratan como secretaria y si yo soy talentosa, soy chispa, como ustedes le dicen, fila, ¿qué va a ser? Porque yo veo que hay otros puestos que tienen más rango dentro de la empresa y me comienzo yo a preparar para ya no solo ser una simple secretaria, nada más. O reseccionista, sino que mis horizontes, mi objetivo, mis metas y la visión de un talento es escalar. No ir en contra de los demás o haciéndole daño a los demás, sino por mis talentos. Y no solo que yo sepa que están allí, sino que los demás se den cuenta que yo soy un diamante en bruto. Y este es el GTH lo que quiere en cada uno de los estudiantes, que se den cuenta que no solamente es conocimiento y es realizar una función, sino que ustedes vean que dentro de cada uno de ustedes hay talentos escondidos. Y va enganchado con lo que es el emprendimiento. El emprendimiento y el GTH permite que no solamente tú vayas a trabajar en una empresa, sino que seas el dueño de tu empresa. He escuchado testimonios en los cuales antes eran los trabajadores y ahora ellos son dueños de sus propias empresas. Ese es un talento, no es solo un trabajador, ese es un talento, es decir, un ser humano que ha explorado sus talentos que ha tenido y ha dicho, bueno, yo soy un trabajador, pero yo también puedo hacer dueño de mi propia empresa. Y eso es lo que busca el GTH, despertar en ustedes los talentos escondidos. En sí, el concepto de gestión de talento humano. La gestión de talento humano en las organizaciones es la función que permite la colaboración eficaz de las personas para alcanzar los objetivos organizados. Tenemos un equipo de trabajo dentro de la empresa, dentro de la institución educativa, aunque ahora no lo podemos hacer, pero siempre el que sobresale. Ese es el talentoso, no es el que es individual. Recuerda que vivimos en sociedad y las cosas las vamos a hacer en grupo. Siempre el que tiene esa chispa es el que va a sobresalir en los grupos, pero eso no quiere decir que todo el trabajo lo haga él. El que sobresale en un grupo de trabajo es el que sabe delegar, designar. No dice, bueno, yo lo voy a hacer porque yo soy el líder. No, vamos a hacerlo y cómo lo van a hacer. Ese es el propósito de la gestión del talento humano. Que sean eficaz para en conjunto alcanzar los objetivos de la organización. El objetivo también es identificar que existe talento dentro de las organizaciones, dentro de los trabajadores y que ellos pueden desarrollarlos y qué herramientas le vamos a dar para realizarlos. Señales de que una persona es talentosa, así que póngase allí usted porque yo le voy a preguntar sus características para saber si usted es una persona talentosa. Número uno, es entusiasta. Le emociona un nuevo proyecto. Inyecta de energía a la gente, los cambios. Es decir, uy, ¿y por qué vamos a hacer eso? Es decir que alguien que es pesimista, uy, no, pero si antes estábamos bien, como estábamos haciendo antes, pero ¿por qué tenemos que hacer eso? Ese no tiene talento. Ese no sirve como líder. Siguiente, es curioso, adquiere todo tipo de conocimiento, aunque no sea de su área, como yo le estaba diciendo. Siempre en las empresas existen vacantes. De pronto, esa vacante tiene dos, tres rangos altos que los suyos. Usted sea una persona curiosa. ¿Qué requisitos necesitan? ¿Qué trabajo se realiza allí? Y debe tener esa confianza con el personal. Eso no significa que haya ñañería ni nada de eso, pero sí confianza. Que usted pueda abrir y abrir su mente a que usted ha llegado a ese lugar, pero con el propósito, con el objetivo de ser mejor cada día y avanzar. No solamente quedarse como recepcionista o secretaria. Generar ideas. Siempre tiene la solución a cualquier problema. ¿Qué requisitos necesitan? Todo problema tiene una solución, siempre digo yo. Pero es la cuestión, es la actitud de buscar la solución para este problema. No hacer que el problema se haga más grande. Aún en su caso, usted puede practicarlo. Solucionemos. Siguiente, es flexible. No, yo tengo la razón. Yo sé que es así y no se puede hacer de otra manera. Este se adapta a las diferentes situaciones. No se cierra y se enfoca. Esto es cuadrado y de cuadrado no va a salir. Tiene la mente abierta. Es flexible. Permite que los demás también puedan dar sus ideas. Es decir, no es el dueño de la verdad. Y por último, es analítico. Se percata de los aspectos en los que pueden mejorar. Es analítico. Significa que usted analiza la situación. Lo que va a hacer o no lo hace simplemente por emoción, por un momento de coraje, sino que usted analiza el antes y el después de las situaciones. Un talento no permite que una situación lo gobierne y lo enfrasque, sino que él maneja la situación. Ahora sí, vamos a hablar sobre sus talentos. Y tengo aquí un concepto de parte de Jerico Pilar, que lo dijo en el 2008, lo que para él era el talento humano, la gestión del talento humano. Dice, son las capacidades que están comprometidas a hacer cosas que mejoran los resultados de la organización. Asimismo, define al profesional con talento, como un profesional comprometido, que pone en práctica sus capacidades para obtener resultados superiores en su entorno y organización. En otras palabras, ese talento siempre va a ir antes de él, no después de él. Siempre está adelantándose a todos los requerimientos de la organización. Por eso, el dueño, el encargado, el administrador, se va a dar cuenta, como nosotros los maestros, cuando los alumnos son chispas. Nosotros decimos, ese chico tiene talento, no es quedado. Entonces, en la organización también están las personas que se están dando cuenta, monitoreando el personal, que hay allí un talento, un líder, que si de pronto el administrador tiene que moverse, le permite a este talento, que ya tiene su confianza, porque le hacen un seguimiento, dejarle por un instante que controle al personal. Lo mismo sucede en las instituciones, como cuando los maestros tienen que irse y designamos a algún estudiante. Esto es lo que hace el GTH, despertar los talentos escondidos. Y los que ya los tienen despiertos, bueno, vamos a desarrollarlos. Ustedes están a punto de graduarse, algunos irán a trabajar y estudiar. Entonces, para que ustedes puedan ser esos líderes potenciales, que no simplemente sean unos trabajadores que han llegado a una empresa y que pasen desapercibidos. Y yo en ustedes he visto, algunos que están aquí, talentos como esos. En el talento humano, el GTH, el individualismo no existe. Es equipo, es organización. Vamos a hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Esta es la solución. Bueno, ahora sí, voy a dejar de hablar porque les voy a dar la oportunidad a ustedes de poder expresarse. Antes de todo, anote ahí la tarea, porque luego me puedo olvidar la tarea que van a tener. Van a buscarme tres, tres conceptos, así como yo le puse aquí, le coloqué esta diapositiva, de Jerico Pilar, tres conceptos de GTH, Ojeción del Talento Humano. Tres conceptos o tres pensamientos que tengan diferentes autores. Tres pensamientos, tres conceptos de diferentes autores sobre la gestión del talento humano. Ok, ahora sí, tenemos lista la clase. Esta conceptualización la vamos a ver la próxima clase que estamos en vivo. En vivo, me las van a leer y me van a dar su punto de vista. Ahora sí, le voy a dejar abierto el audio a Paredes para que ella nos pueda hablar sobre sus talentos. ¿Qué talentos tienes tú, Paredes? ¿Qué tú crees que puedan en tu vida profesional ayudarte? Porque ya hablemos de vida profesional, hija, porque ustedes están pero a poco tiempo de graduarse. Ya cuando vean, estamos en diciembre y ustedes ya son bachilleres de la República. Ok, hija, te dejo abierto el audio. Buenos días, hermana. Bueno, hay algo que a mí me caliza mucho y es el momento de hacer amistades. Estoy más abierta. Estoy más... No tengo miedo en eso de conversar con otras personas y aprender más. Eso es lo que me distingue en lo personal. Bastante. Muy amiguera en ese sentido. Necesito, por ejemplo, que me conviene en otro lugar. Eso soy buena y como en hacerme amistades. Vean el talento que yo tengo. Con eso me pueden llevar en ese sentido. Ok, hija. Ese es muy buen talento. Vamos a preguntarle lo mismo a Gabriela. Uy, si te estén pensando todos. Qué talento. Recuerden, ya ustedes son bachilleres. Ya piensen en eso. Buenos días, mi hija. Hola, Gabriela. Buenos días. Yo soy... Bien entusiasmada. O sea... Me emociona cuando voy a hacer un proyecto o algo. Y bueno, no sé si ustedes en los años pasados se han dado cuenta. Que a mí me gusta hacer reír a las personas. O sea, darles energía. Que no estén más. Que estén bien. Y hagan un buen proyecto. Y trabajar siempre en conjunto. Y como usted dice, no solo individual. Sino en grupo. Para que las cosas salgan mejor. ¡Tenid a la web, en 5 horas! Cada día de no celebrar el cambio, en 5 horas. En 5 horas, en 5 horas. Buenos días, yo la verdad no sé la verdad como qué talento puedo decir en específico que tengo porque creo que soy una persona que no me encasillo en casi nada, si yo puedo hacer algo se da y pues no sé la verdad creo que sería un talento tal vez el mío que soy como usted mismo mencionó flexible porque sé que en cualquier situación que me encuentre yo voy a poder salir de cualquier manera o sea no me voy a estancar porque sé que si me estanco la única que hace ese daño soy yo porque las demás personas siguen la vida está siguiendo entonces uno tiene que buscar la mejor salida como usted dijo todo importa es la actitud entonces la actitud que tengamos debe ser positiva para poder adaptarnos a los cambios que vengan entonces creo que ese es el mejor talento que tengo porque con eso siento que puedo hacer todo realmente y bueno escuchar a los demás es uno de mis talentos también pero con decir escuchar a los demás no quiere decir que lo que ellos me digan voy a hacer solo tomo lo bueno y lo demás que no me sirva la verdad lo dejo ahí entonces a eso me refiero escuchar a los demás y bueno también ser cooperativa amable la verdad nunca me ha gustado ser así como que ni envidiosa ni egoísta y creo que algunos con los que he trabajado se podrán dar cuenta que cuando yo tengo una idea me gusta compartirla con todos y bueno la idea no sé tal como quiero porque si ellos también tienen su idea está bien y me gusta eso pero en caso de no haber como quien dice un segundo plan pues yo digo que se rijan a la idea no que ya había pero eso creo que es mejor talento ok diana así es yo siempre digo no nos enfrasquemos en el problema busquemos la solución por aquí por allá como sea porque como dice ahora el mundo avanza seguimos sigue todo y yo quedo ahí frustrada y me quedo aquí qué hago y ahora cómo lo hago y a veces tenemos que hacer las cosas sin ayuda nos toca hacerlas solas buscar el medio para salir y Marcela te dejo abierto el audio buenos días profesor buenos días a ver si le pudiera decir yo un talento mío creo de que este el talento mío sería de que sé dibujar de dibujar y que siempre tengo así como creatividad muy creativo muy creativa y con respecto a trabajar en equipo también por ejemplo a veces hemos por ejemplo cuando estábamos en clase a veces teníamos grupos así de trabajo y siempre como que se me venían muchas ideas a la mente creo que eso que soy muy creativa entonces tu fuerte ser creativa muy bueno Lino ahí tienes abierto la voz buenos días Miss yo creo que sería ser curiosa porque paso cada cosa que veo y que no comprendo busco saber de qué trata porque si no me quedo con la duda y queda la espinita de que que será y cosas así entonces así no sé algo que tenga que ver con lo que yo quiero estudiar y eso me gusta investigar y saber más ok vamos vamos Génesis García esos talentos escondidos tienes algunos buenos días hermana no sé si sería un talento ser como curiosa o sea prestar mucha atención o sea yo tengo una tía que ya es licenciada y sabe mucho y algunos temas que yo no sé yo le pregunto que ella me explica cosas así le pregunto ya ok entonces eres curiosa también y puedes ser también analítica la curiosidad ha llevado a muchos a descubrir así que es bueno ser curiosa Emily tienes abierto el audio buenos días hermana hola buenos días yo creo que estoy en la parte flexible porque como usted ha dicho creo que no me enfrasco en un solo problema que me está pasando entonces yo trato de buscar soluciones y en ese lado creo que siempre debemos ser positivos porque si uno es negativo se enfrascan que no puedo ocurre esta cosa y sigue sigue ahí mismo entonces no avanza entonces creo que soy flexible porque trato de buscar las soluciones para poder resolver el problema que pasa ok y parte de ser flexible también es poder adaptarte y escuchar las ideas de los demás aunque como decía Dara hay ideas que no convienen entonces tomo lo bueno y desecho lo malo Valencia es el único varón que veo aquí bueno que veo porque cabrera tiene apagada la cámara significa que no lo estoy viendo ok hijo dime yo diría que soy ahí de generar ideas y analítico generas ideas y analíticos y que tal trabajando en grupos bien me adapto fácilmente ok entonces adaptarse en los grupos en los cuales se van a a colocar es lo bueno porque si empiezas con negativismo uy es que yo estaba bien aquí pero porque me cambiaron entonces ahí ya empezamos mal Orellana tiene abierto el audio creo que lo que me considera también es curioso por ejemplo yo ahorita por ejemplo todavía no acabo el bachillerato pero busco así información de la carrera que yo ya quiero ir que quiero estudiar en la universidad para tener ya conocimiento a lo que me vaya a enfrentar o a tener más o menos una idea de lo que me vaya a enseñar en la universidad también me considero o sea la persona así de también así generar ideas o también escuchar las ideas de los demás y así trabajar en conjunto y elegir la idea que por ejemplo que más nos convenga para así poder tener una buena nota creo que es ok muy bien Orellana Intriago buenos días yo me adapto rápido a los cambios eso yo creo que es un talento porque es difícil adaptarse es bien difícil entonces mientras más te adaptes y te acoples mucho mejor la situación se vuelve más fácil ok Flores tienes abierto el audio Flores allí hay ya lo abriste ahora tienes que hablar porque no se escucha no se escucha no se escucha nada creo que tienes un problema de audio hay no hola hermana buenos días buenos días esa chica chifa ella pasa por ahí yo o sea yo creo que mi talento es ser muy sociable con los demás o sea así es de hablarle a alguien yo le hablo cuando tengo un trabajo yo siempre estoy ahí en el trabajo siempre siempre para sacar lo mejor y si me gusta trabajar en grupo y individual para hacer bien el trabajo siempre ok es decir que cuando tú estés aquí en el grupo estoy aquí presente así no lo digas pero los demás se dan cuenta está ella aquí está aportando eso es muy bueno dentro de los talentos que los demás se den cuenta de que tu presencia está y que también cuando no estés hace falta ok chicos bueno se nos está terminando el tiempo tienen un cuadernito si no me equivoco para trabajar GTH y las actividades que las realizaremos todos los jueves en GTH si vamos a tener muchísimas actividades que realizar y muchas preguntas que hacer vamos a tener muchísimas preguntas que hacer con respecto a esta asignatura ahora sí pueden hacer alguna preguntita alguna preguntita tienen abierto el audio alguna preguntita si ya me di cuenta tienes problema con el audio hija alguna pregunta tengo una pregunta ok dime paredes puede hacer también en carpetas ya no hay problema alguna otra pregunta aprovecha ahora alguna otra preguntita ya se nos fue el tiempo bueno es una pregunta hermana dime esto en el horario es que dice GRH o es GTH le escribieron mal ustedes corrijan GTH gestión del talento humano todos los jueves nos veremos a las 7 y media y como yo les decía antes a los otros chicos los que sean fieles a mi clase ya tienen el 10 ganado Dios me les bendiga Dios me les guarde y nos vemos el próximo jueves pero mañana les envío un video chao chicas cuídense chao chicos bueno aquí solo estuvo Carlos chao Carlos cuídense